Nunca tiremos la toalla con un muchacho que tenga problemas, no. El peor problema que puede tener un muchacho con problemas es no tener a alguien que le hable y lo llame a botón y lo ayude y le dé una orientación y le meta un regaño y le exija una nueva conducta. Lo peor que le puede pasar a un muchacho es dejarlo a la libre ya. No, ese muchacho se dañó, no. ¿Qué es eso, pues? Entonces, los antivalores del capitalismo le meten en la mente el culto a las armas, a las drogas, ¿verdad? Y sienten que son poderosos porque están con drogas o porque están con una 9 milímetros. Y sienten que son un poder. Y no se dan cuenta que el único poder que tienen es el poder de la muerte. Porque eso no es vida. Están muertos en vida. Yo los llamo a la vida verdadera. Pero llamo a todo el pueblo venezolano. A que nos pongamos en combate. Y hablemos, hablemos, insistamos una y mil veces con los muchachos que pueden estar descarriados. Vámonos por ahí, por los caminos. Solo la revolución socialista de Venezuela puede resolver el problema de los antivalores de la criminalidad y de la violencia y de la inseguridad. Solo la revolución. Más nadie puede resolverlo. El capitalismo jamás podrá resolver. Los antivalores que generan la violencia. Yo tengo...